Con la información consultamos el estado actual de salud del menor atacado a tiros en Colombo, Costa Cuca y a continuación la información emitida por el Centro de Salud es esta. Se ha cumplido más de una semana del ingreso de Franco Poac de 15 años al Hospital Regional de Occidente tras ser presuntamente atacado a tiros por otro adolescente mientras recibía clases en un polideportivo de Colombo, Costa Cuca, Quetzaltenango. Consultamos con la vocera de dicho centro asistencial el estado de salud de este menor quien se debate entre la vida y la muerte desde el pasado 17 de septiembre. Bueno, en este caso pues recordemos que como ha sido un caso muy emblemático pues nosotros le hemos dado todos los cuidados necesarios pues por seguridad del paciente no le puedo indicar en qué servicio se encuentra pero sin embargo nuestros especialistas y subespecialistas le han estado brindando pues todos los tratamientos correspondientes y en este sentido pues también hemos continuado con todo el seguimiento también a familiares del paciente que son los que han estado pues al pendiente de todo el tratamiento que él ha recibido y pues recordemos que el paciente se encontraba en el Hospital Nacional de Coatepeque y luego fue trasladado con nosotros pues derivado a que somos de una categoría hospital regional pues contamos con todos los equipamientos necesarios, con todos los insumos también correspondientes y sobre todo con especialistas y subespecialistas que están brindando la atención al paciente y menor de edad pues que aún continúa con pronóstico reservado. Quetzaltenango es un departamento con baja incidencia criminal en lo que va del año únicamente han ingresado 15 emergencias como resultado de ataques armados. Sin embargo, el hospital regional cuenta con los insumos necesarios y los especialistas para dar continuidad a este caso de gravedad. Las autoridades se dieron cuenta del hecho porque los familiares tuvieron discordia de quién y dónde velarían los restos del niño de tres años. Cuando la Policía Nacional Civil observó el cuerpo vio que tenía golpes por lo que el cadáver del pequeño fue llevado a la morgue para practicarle la necropsia y se estableció que su muerte fue por golpes en la cabeza. En seguimiento a esta situación, pues el INACIF logra determinar que efectivamente el niño presenta múltiples lesiones y que la posible causa de muerte podría ser trauma canencefálico. En seguimiento a esta situación, pues la Fiscalía realiza las diligencias pertinentes para efectuar este día del allanamiento, el cual se encuentra en desarrollo. Preliminarmente, pues se ha logrado trasladar ya una niña que es hermana de este niño, una niña de un año aproximadamente, quien está siendo evaluada también en un hospital de la localidad con el propósito de establecer si ella también sufría de algún tipo de vejamen o era abusada de alguna manera. Y pues también se han localizado algunos indicios que serán importantes para la investigación. Asimismo, se ha localizado un dispositivo móvil en el cual se presume existe material con contenido pornográfico de menores de edad, el cual está siendo analizado por la Fiscalía para poder establecer si efectivamente se está cometiendo este delito. Entre el material pornográfico que se localizó en el celular decomisado en el allanamiento, se estableció que hay fotografías de esa índole del niño fallecido, por lo que se individualizará a la persona que es dueña del móvil, además de enriquecer indicios por el posible parricidio en Nevaj, dado que la principal sospechosa de la muerte del pequeño es su progenito.